que tal amigos soy el gramacode de pedal gear mx en este de nuevo tutorial te voy a mostrar rápidamente este pedal stack fx es un pedal de distorsión basado en un marshall jcm 800 hecho por víctor hernández de hecho ya había hecho un vídeo sobre éste pero ahorita les voy a mostrar rápidamente cómo suena ese pedal en audio mejorado por así decirlo ya con una interfase micrófonos y toda la cosa este es el sonido clean de mi ampli bueno aquí te voy a enseñar más o menos como yo lo uso y te explico rápidamente tienes su control de volumen tono y el de distorsión o el gain ok aquí lo estoy usando la distorsión más baja que a pesar que tiene muy poca distor suena increíble bueno lo uso con el tono hasta los 11 no sé esta posición y el gain menos y bueno y bueno aquí va bueno otra puede subir un poco más ahí lo tengo toda la distorsión bueno ahí es con toda la distorsión a pesar de que le subí todo se puede entender cada nota la verdad que está increíble este pedal me uso mucho puedes sacar cosas muy buenas la verdad este a pesar que es un pedal high gain puedes no sé jugar varias cosas si tienes un estilo más tranquilo la verdad que bueno está con ganas no bueno ya había hecho un vídeo anteriormente explicándolo o más bien del cómo lo seteo pero aquí ya es un poco más entendible no como cómo se puede escuchar las posibilidades de este pedal y bueno muchas gracias a víctor arnández nuevamente por ese pedal que me mandó esta quefex una marca 100% mexicana y bueno diseños fabulosos muchas gracias Dios los bendiga y sigan apoyando el mercado nacional y nuevamente les doy un saludo desde Ciudad Victoria de Tamaulipas un estado que tiene su gente muy grande muy bondadosa a pesar de que se pueda escuchar que aquí estamos pasando por adversidades pero bueno creo que somos más las personas que queremos hacer las cosas bien y aquí estamos bien echándole ganas y bueno les invito a que a que visiten mi estado cuando vengan por acá échenme una llamada y aquí los les doy un tour por Tamaulipas va bueno y ya ese no fue un mensaje hacia la nación simplemente estoy tratando de ser un promotor de la paz de mi estado y y bueno aquí aquí tienen su casa nos echamos una carnita asada y sobre todo unos buenos riffs es a quefex y y y y y y y y